Oración para que pidamos por Venezuela Señor Dios rey omnipotente, en vuestras manos están puertas todas las cosas Si queréis salvar a vuestro pueblo, nadie puede decir a vuestra voluntad Vos hiciste el cielo y la tierra y todo cuanto nunca se contiene Sos el dueño absoluto de todas las cosas Quien podrá pedir a vuestra majestad, por tanto Señor Dios le habrá Ten misericordia de vuestro pueblo, porque nuestros enemigos quieren perdernos y exterminar nuestra herencia Así Señor no es tristeza parte que debiliste con el precio de vuestra sangre Hoy Señor nuestras oraciones, sed favorables a nuestra suerte Levantad el azote de vuestro justo el ojo Y hacer que nuestro llanto se convierta en alegría Para que en viento alabemos tu santo nombre Y le continuemos alabando eternamente en la gloria Amén Cristo Jesús en ti la patria espera Gloria buscando con intenso amar Salva su honor, bendice su bandera Tu amor será la nuestra salvación Salve divino ojo de amor Salva, salva Venezuela Divino corazón Salva, salva Venezuela Salva, salva Venezuela